Si tienes síntomas de ojo seco, este es el video para usted porque voy a repasar 7 tratamientos caseros para el ojo seco sobre los que su oftalmólogo probablemente no tuvo tiempo de hablar con usted. Vamos a ver. ¿Qué tal estáis todos? Aquí el Dr. Alan del programa Dr. iHealth que lo ayuda a aprender todo sobre los ojos y la vista. Si eres nuevo aquí en el canal y te gusta aprender sobre los ojos y encontrar los mejores productos para tu vista, considera suscribirte. Hoy tenemos 7 tratamientos diferentes para ojos secos que puedes usar en casa. El consejo número 1 es usar lágrimas artificiales durante todo el día. Eso no es solo una vez, tal vez en la mañana o una vez en la noche, sino que a menudo los usa 3 o 4 veces durante el día. Sé que si vas a ver a un oftalmólogo por la enfermedad del ojo seco, casi todos te entregarán una muestra de lágrimas artificiales o algún tipo de gota para el ojo seco que podrían recomendarte y si lo han hecho. Recomiendo probar el colirio que seleccionaron para usted y su tipo de enfermedad del ojo seco. El colirio que a menudo entrego como muestra es Sistane Complete. Prefiero usar Sistane Complete solo porque cubre tanto el ojo seco acuoso deficiente. Ahí es donde las personas no producen suficiente lágrima o componente acuoso en sus lágrimas. Y luego está el componente de aceite que más del 80% de todas las enfermedades del ojo seco tienen alguna forma de deficiencia de las glándulas sebáceas y Sistane Complete también ayuda con el componente de aceite de las lágrimas. Para las personas que necesitan usar lágrimas artificiales más de 3, 4 veces al día, las usan 5, 6 o tal vez cada 2 horas. Entonces, buscar algo que no contenga conservantes también es muy importante. Los conservantes con lágrimas artificiales que se ponen en el ojo básicamente pueden causar una quemadura química en la superficie del ojo. A eso lo llamamos mentosa médica. Imagina que te lavas el cabello demasiadas veces a lo largo del día como 5, 6 veces a lo largo del día con shampoo. Puedes imaginar que te quemará un poco el cuero cabelludo. La misma idea con el uso de lágrimas artificiales demasiadas veces durante el día y tienen conservantes realmente duros en ellas. Afortunadamente, la mayoría de las lágrimas artificiales de marca ya no usan conservantes muy duros, pero las lágrimas artificiales sin conservantes o las lágrimas sin conservantes siguen siendo muy recomendables. Y debido a que las gotas sin conservantes no tienen conservantes, aún se pueden usar para lentes de contacto. A menudo, las gotas sin conservantes vienen en una cajita como esta, y dentro tienen estas pequeñas cápsulas individuales sin conservantes. Estos pequeños viales vienen en tiras grandes como esta. Puede arrancar uno, arrancar la parte superior y colocar la gota, y luego se supone que debe tirarlo inmediatamente después de cada uso. Pero también hay un nuevo desarrollo. Muchas marcas están lanzando botellas multiusos sin conservantes, como esta de refres. Lo bueno es que no tienes que preocuparte por todos los viales individuales, pero si tomas una de estas botellas, tienes que empujar bastante fuerte antes de que las lágrimas comiencen a salir. Sé que hay algunas personas a las que les gustan un poco más las gotas de gel porque tienden a permanecer en el ojo por más tiempo en lugar de evaporarse muy rápido. Y aunque hay muchas marcas diferentes, personalmente me gusta el gel si están en nighttime solo porque se siente muy bien en el ojo y no es demasiado espeso. Pero si alguna vez busca un ungüento nocturno, esos son extremadamente espesos. Es casi como vaselina en los ojos, y eso definitivamente nublará tu visión. Pero, por lo general, las citas son realmente útiles para las personas que duermen con los párpados abiertos un poco, y también pueden ser útiles para las personas que duermen con una máquina CPAP. El consejo número 2 es uno de mis favoritos personales, y es hacer compresas calientes para los ojos. Haciendo una compresa caliente o tibia para los párpados, todo el propósito de esto es calentar las glándulas sebáceas en los párpados. Eso permite que las glándulas sebáceas se derritan porque muchas veces estas glándulas sebáceas se inflaman y luego los aceites se obstruyen. Se solidifica en algo parecido a la mantequilla, y luego calentarlo hará que esos aceites se derritan y luego salgan más suavemente de las glándulas hacia las lágrimas. Y eso evita que las lágrimas se evaporen. Déjame presentarte a Zelda. Ella es mi linda gata aquí y no saldrá de mi oficina. Entonces ella estará en el video por el resto del tiempo. Hay muchas maneras diferentes de hacer compresas calientes. Hay muchos productos en el mercado. He probado alrededor de 30 y más de ellos. Uno de los que recomendamos en nuestra clínica es el antifaz de Bruder. Estos son realmente convenientes porque los pones en el microondas durante 20 a 30 segundos, los pones en tu cara durante unos 10 a 15 minutos, se siente muy bien y hace que las glándulas sebáceas funcionen. También es algo que me gusta porque puedes lavarlo y seguir reutilizándolo. Pero, de nuevo, hay muchos otros productos en el mercado. Otro que mencionaré aquí es de Steril Eyes del oftalmólogo. Es de Gran Bretaña, pero también funciona de manera muy similar a la máscara Bruder. Pero hay muchas otras marcas que funcionan de la misma manera e incluiré enlaces a diferentes que he probado y recomendado en la descripción de YouTube a continuación. Pero existen otros tipos de compresas tibias que se calientan a través de diferentes métodos. Hay unos que conectas a un cargador de teléfono celular en tu computadora portátil y esos se calientan y hay otros también, que incluso puedes romper con los dedos, como un calentador que usarías si estuvieras afuera en un invierno frío. Esos también son geniales. Si eres de los que les gustan los estudios científicos, entonces la compresa de Eye Eco o tranquiliza. Este parece tener la mayor cantidad de estudios respaldados por investigaciones no solo sobre el beneficio de las compresas tibias, sino también sobre el calor húmedo en la compresa porque el calor húmedo no solo calentará las glándulas sebáceas, sino que la humedad quedará atrapada en el ojo. Y eso va a ayudar a calmar mejor la sequedad. Pero nuevamente, si desea ver más detalles sobre las compresas tibias, tengo esos enlaces en la descripción a continuación. Además de los ojos secos, la compresa de calor húmedo también ayuda con la blefaritis, que es el consejo número 3. Manejo de los síntomas de la blefaritis. Si nunca antes había oído hablar de la blefaritis, la blefaritis es cuando los párpados se enrojecen, se forman costras y se inflaman debido a los aceites de la piel y las bacterias que se asientan en nuestros párpados. La blefaritis es muy similar a tener caspa en el cuero cabelludo, excepto que está más en las pestañas y los párpados. Entonces, para tratar eso, a menudo los médicos pueden usar medicamentos, pero en casa, también puede usar compresas de calor húmedo que ayudan a romper los aceites que se han solidificado en las pestañas. Pero al igual que si tuviera caspa en el cuero cabelludo, desearía obtener un champú anticaspa, existen diferentes limpiadores y jabones para las pestañas específicamente, y para eso, existen diferentes productos y marcas. Este resulta ser uno de ellos de OCU Soft. Es como una toallita limpiadora de párpados. Simplemente arranca esto y lo abres, y luego limpias tus pestañas con él. También fabrican limpiadores de párpados en espuma, que son muy populares porque son muy suaves para los párpados y seguros para usar todos los días. Y luego hay un producto para limpiar los párpados llamado ácido hipocloroso. Hay muchas marcas diferentes de ácido hipocloroso. Personalmente, no he probado todos y he encontrado uno más superior que el otro. Pero, de nuevo, si desea investigar más sobre el ácido hipocloroso, tengo algunos enlaces en la descripción a continuación, si está interesado en comprobarlo. El consejo número 4 es que después de hacer cualquier limpieza para la blefaritis y hacer una compresa tibia, también considere hacer ejercicios de parpadeo. Puede hacer estos ejercicios de parpadeo después de hacer una compresa tibia que hará que las glándulas sebáceas bombin porque todo el proceso de parpadeo es lo que aprieta las glándulas sebáceas de los párpados y hace que liberen esos aceites. Y uno de los principales problemas en estos días es que todo el mundo parece estar en una computadora o un teléfono o estudiando muy intensamente. Ya sea que estés leyendo un libro o tal vez solo estés jugando un juego de mesa con la familia, estás estudiando muy intensamente y no parpadeamos con tanta frecuencia. Si tú y yo estuviéramos conversando, normalmente nuestra frecuencia de parpadeo es de alrededor de 20 veces por minuto, pero tan pronto como comenzamos a enfocarnos en algo de cerca, nuestra frecuencia de parpadeo se reduce a unas 4 veces por minuto, una disminución significativa. Eso significa que nuestros ojos están más expuestos al aire y nuestras lágrimas se evaporan mucho más rápido. Una cosa que deberías estar haciendo es la regla 2-0, 2-0, 2-0, donde pasas 20 minutos haciendo tu actividad normal de cerca, ya sea que estés en la computadora o en tu teléfono celular, pero luego de 20 minutos, tomas un descanso y mire a 20 pies de distancia, descanse un poco los ojos y parpadee un par de veces. Además, puede probar algo que he estado empezando a hacer, que es cada vez que hay un comercial en la televisión o en un podcast, o si estoy en el automóvil y me detengo en un semáforo en rojo, en realidad llamo es mi desafío de luz roja. Cuando me detengo, me obligo a parpadear por completo una y otra vez, tratando de animar a mis párpados a parpadear al 100% cerrados del todo porque muchas personas no cierran los párpados al 100%. Si eres un lente de contacto donde, como yo, la córnea se vuelve insensible con el tiempo y luego las personas a menudo no parpadean al 100%, se sienten como si lo estuvieran, pero sus párpados solo se están cayendo, tal vez en un 70%, y eso deja el tercio inferior de su córnea expuesto al aire y se seca más rápido. Pero durante este desafío mío con la luz roja, parpadeo con fuerza una y otra y otra vez hasta que la luz roja se vuelve verde. Y luego, por supuesto, conduzco normalmente en ese momento, solo para estar seguro, pero ciertamente hacer ejercicios de parpadeo puede sentirse muy bien en los ojos y hacer que la humedad vuelva a su nivel normal. El consejo número 5 es considerar tomar un suplemento de omega 3. Hay mucho debate sobre los beneficios de los omega 3 en diferentes partes del cuerpo. Se han sugerido fuertemente tanto por sus beneficios neurológicos, históricamente beneficios para el corazón, como también para la piel, así como para la retina en la parte posterior del ojo. Y en términos de los beneficios de los omega 3 para la sequedad ocular, hay algunos estudios que respaldan firmemente los omega 3 y hay algunos que realmente han puesto en duda los beneficios de los omega 3 para la sequedad ocular. Pero la gran mayoría de los especialistas en ojo seco que conozco todavía recomiendan encarecidamente los omega 3 como un posible tratamiento para la enfermedad del ojo seco. No voy a profundizar demasiado en la ciencia de los omega 3, pero la idea general de los omega 3 en la medicina es que reduce la carga inflamatoria dentro de nuestro cuerpo. Y con los ojos secos específicamente, hay mucha inflamación que ocurre y se suma como si añadieran gasolina a un fuego no solo debajo de los ojos, no tener suficientes lágrimas, y que están teniendo mucha evaporación de los componentes del aceite, pero hay una cascada inflamatoria general que ocurre y hace que la sequedad empeore. Y muchos de nosotros vivimos vidas en las que comemos muchos alimentos procesados. Y hay muchos aceites procesados como el aceite de soya que tienen muchos omega 6 y eso realmente promueve la inflamación en nuestro cuerpo. Así que se supone que los omega 3 combaten los omega 6. Pero la mayoría de los estudios que muestran los beneficios de los omega 3 para los síntomas del ojo seco muestran que tomar los omega 3 durante aproximadamente 2 o 3 meses no solo muestra una mejoría en los síntomas para el paciente, sino que también los síntomas o signos de la enfermedad del ojo seco sí lo hacen. Bajar. Y eso es algo que los oculistas observan en estos estudios. A los ojos de los pacientes, a menudo toma varios meses tomar suplementos de omega 3 para tener algún tipo de beneficio clínico porque esos omega 3 deben incorporarse a todo el cuerpo. Omega menos 3 es un tema enorme. Hay muchas marcas diferentes por ahí. Solo hay uno en el momento de este video en este momento. Eso es en realidad un omega 3 recetado que en realidad necesita una receta para obtenerlo. Y ese es el único que en realidad está regulado por la FDA. Cuando toma cualquier tipo de suplemento vitamínico, ya sean vitaminas u omega 3, no están regulados por la administración de alimentos y medicamentos. Eso significa que no hay una empresa o administración que se asegure de que se está haciendo exactamente lo que está en la etiqueta de la botella. Entonces, cuando se trata de omega 3, nuevamente con otros suplementos, le recomiendo que busque una compañía o un producto que haya sido probado por terceros tanto en su fabricación como en su tipo de entrega. Entonces, en lo que respecta a obtener omega 3, es importante asegurarse de obtener un omega 3 de alta calidad y no solo buscar omegas del tipo de ganga. Si desea saber con qué marcas de omega 3 he tenido éxito, incluiré un par de enlaces diferentes a productos en la descripción de YouTube a continuación si desea consultarlos. También quiero alentarlo a que si está considerando tomar cualquier suplemento, ya sean vitaminas u omega 3, hable con su médico local sobre su uso y cómo afecta su salud personal. Ok, hemos cubierto mucho antes, pero aquí hay dos tratamientos que a menudo los médicos no mencionan durante un examen. Pero primero, si encuentras valor en esto, aplasta ese botón me gusta para mí, si crees que el gato es lindo, aplasta ese botón me gusta para mí y deja un comentario debajo de qué parte de este video ha sido tu favorita. ¿Hay algún tipo de tratamiento que parece haber funcionado muy bien para ti en casa o si hay algo nuevo que no se menciona en este video que has estado haciendo? Continúa y déjalo en los comentarios para que ayude a toda la comunidad. Ahora sigamos. El consejo número 6 es considerar usar un humidificador e incluso la oficina, el dormitorio o la sala de estar. Y eso se debe a que el aire que nos rodea puede volverse muy seco, especialmente si tiene la calefacción encendida. El calentador realmente puede secar el aire de su casa y eso puede hacer que los ojos se sientan muy secos y con comezón. Nuevamente, muchos de nosotros no parpadeamos lo suficiente cuando estamos sentados frente a una computadora todo el día, por lo que tener un humidificador para aumentar la humedad en la oficina ayudará a calmar esos ojos secos y evitará que las lágrimas se evaporen tan rápido. Punto. Un consejo especial que incluiré es que si está usando un humidificador, asegúrese de usar agua destilada y no solo agua del grifo, ya que el agua del grifo tendrá diferentes minerales que se pueden airear y luego puede respirar esos minerales y ellos incluso puede quedar atrapado en su piel, nuestro purificador de aire en su hogar. Y nuestro tratamiento final para el ojo seco en el hogar para el té de hoy también se trata de la humedad y el uso de cámaras de humedad. La idea de usar cámaras de humedad como tratamiento para el ojo seco ciertamente no es un tratamiento nuevo ni mucho menos, pero a menudo no se discute en las clínicas. Existen varias marcas y diseños diferentes de cámaras de humedad, pero todas se basan en el mismo concepto. Tipo de Google que envuelve los ojos y se sujeta al costado de la cara y que sella la humedad de los ojos y evita que las lágrimas se evaporen tan fácilmente. De nuevo, hay diferentes marcas que están por ahí. Este es mi favorito de la marca Siena de anteojos para cámaras de humedad. La marca Siena hace anteojos que se parecen más a los anteojos normales, excepto que tienen este pequeño protector lateral construido con imanes. Por lo tanto, se enciende y se quita para que pueda limpiarlos fácilmente y están disponibles para colocar sus lentes recetados en los anteojos. La mayoría de las cámaras de humedad que existen son como gafas de cebolla para cocinar para evitar que los ojos se quemen y piquen. Cuando estás cortando cebollas, no permiten prescripción, mientras que con los lentes Siena, puedes pedir que te coloquen lentes regulares recetados en tu óptica local. Si su clínica local de atención óptica o de la vista no tiene la marca Siena disponible, puede hacer un pedido desde su sitio web si está interesado. Tengo un código de cupón para Siena. Si desea comprobarlo, también lo incluiré en la descripción a continuación. Espero que estos consejos le ayuden, pero como siempre, asegúrese de hacer un seguimiento con su oftalmólogo local para asegurarse de que sus ojos estén bien cuidados. Lo logramos a través de los 7 consejos. Esperemos que sus ojos comiencen a sentirse mejor en casa. Si desea ver más información sobre los diferentes tratamientos para el ojo seco que están disponibles no solo para el hogar, sino también en su clínica oftalmológica, consulte mi serie completa sobre el ojo seco aquí al lado. O si desea ver más videos de Dr. Eye Health, haga clic o toque la pantalla aquí abajo. Este es el Dr. Alan. Gracias por mirar. Esté atento y pronto hablaremos con usted.